Ya llenamos de humo aquí la casa del neto, pero se ve bien la iluminación, ¿no? ¿A poco no les ha pasado que...? Me han contado, ¿eh? Me han contado que llega el camarógrafo de la quinceañera y dice Oye, no eches humo porque no se ven mis fotos y siempre está el diablito que le dice Échale más humo, échale más humo, que se vean bien las luces Entonces, ahorita casi no se ve, pero las luces están bien ¿Otra rona chuta? Échale Amigos, ¿cómo están? Hoy estoy muy contento de estar aquí otra vez con ustedes Y también porque nos enfrentamos a un reto, entre comillas, es algo fácil y no Y es que hoy vamos a tocar con el equipo de audio Pero no vamos a tocar con nuestro sistema principal, por así decirlo Sino que esta vez vamos a trabajar con los monitores, así es La bocina elipsis que tenemos que están por acá Y una Melo Y bueno, pues la fiesta es nada más y nada menos que con el buen muñeco, el casi guapo mayor Porque es su cumpleaños Y pues nada, quiere que vayamos, que llevemos luces, los monitores porque el lugar no es grande Y bueno, pues ¿cuál es el reto? Que tiene que caber todo en el carro, ¿no? No cabe Pero no cabe Tiene que ser dos vueltas Fui a conseguir líquido para cámara Por cierto, saludos a mis amigos de la electrónica de aquí del centro de Atzapán Que por ahí me saludaron y bueno, pues me atendieron muy bien ¿Y qué va? Ahorita Falco la tuvo que acomodar y chuta Les digo que yo vengo llegando Se me hizo Pues van más que nada las robóticas minis acá En lo que es la cajuela El pollo Ok Aquí que llevas, el DMX, cables Varias cositas Van las luces de 90 watts Y van las láser Mesa, láser, tripiez Las bases de la estructura En la parte de atrás tenemos Pues las robóticas Por cabeza móvil Por el mini Mini Vamos a apurarnos y ahorita nos vemos allá en la casa del muñeco también para que vean Porque si tenemos que subir varios escalones ¿Cuántos son? Como unos 50 Unos 50 Unos 50 si es esta Un poco alto Pues a ver Lo bueno es que traemos al chuta que es el que se va a rifar ¿Qué es el chuta? Pues no, pero ya le vamos a darle ¿No? Órale, pues vámonos Ahora estamos cargando el carro sonidero Ah, qué cosas con las aventuras sonideras Chequen lo que vamos a hacer Por empezar Aquí voy a sentar Seguro Pero vamos a ver cómo lo hago No cabe No, no, o sea Se supone que aquí va chuta Pero No cabe Pues no, no cabe Sí cabe Ahí he hecho bolita De que cabe, cabe Miren Es la ventaja de estar chavo Ya Y delgado Ahí está Listo el chuta Ahora falta falcons Pero Definitivamente Las estructuras no van a caber Por eso les digo Qué cosas con las aventuras sonideras Pero la verdad es que estas son las cosas Que quedan para el recuerdo Fíjense lo que vamos a hacer nosotros hoy Esta vez Y es que Como no caben Aquí se la va a llevar falcons Y el chuta Ahora vamos a agarrarlas bien Porque Si no Se caen Y despegadas Para que no vayan Se vaya a rayar el carro ¿Crees que se raye? Mejor que pegue Y no que vayan pegando Mejor que pegue A ver Le pones mi chamarra Fíjense Despeganlas un poquito chuta De modo amigos Así es esto Despegalas Ya Ahora No Alza tu brazo Ahí estamos Álzalas más Dale Y por acá Pásame No tu chamarra está nueva chuta Esa no La mía porque si Ya está vieja Pero ahí falcons La lleva Sale Así nos vamos Órale Díganle adiós a la cámara Ahí nos vemos Bueno amigos Tenemos que bajar las cosas Desde allá arriba Ahí quedó el coche Y hay que pasarlas por aquí Y hasta allá Ahí se alcanza a ver Ahí está falcons Ahí le pasamos las cosas Al neto Y después todavía Un poquito más para abajo Un piso más Un piso más Y ya Esas son las aventuras Las chidas ¿No? Donde tienes que atravesar Terrenos un poquito difíciles Está 2-3 el camino Y todavía de ahí Vamos a bajar Y en este lugar Es en el que vamos a tocar La parte de abajo Ok ya estamos de regreso Pero ahora sí En la parte de abajo Y Traemos ya por acá La bocina Ahorita ya me voy a llevar La elipsis El neto Que el neto nos está contratando Pero También tira a paro Nos está ayudando Él se va a llevar Ahorita aquí va el controlador Y la computadora Y en Chuta Se va a llevar la Melo Todavía faltarían por ahí Unas luces Y nada Pues La casa En la que vamos a tocar Es esta de hasta acá arriba Y pues Vamos a darle A ver qué onda Ya En estos últimos O sea mi sujero El neto 93 escalones Casi la mitad De lo que habías dicho Bueno pues Este es el lugar El salón Déjenme agarrar aire Ya Ya estoy recuperando El aliento Por acá El muñeco Y bueno Por aquí Tiene algo de bebidas Pero Pues nos va a servir Por acá Un licuado De fresa Que Que hizo en la mañana ¿No? ¿Es licuado de fresa Y agua de horchata ¿O qué es? Pulmón Es pulmón A ver Un 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 charquito Nada más para A ver qué onda A ver Ahí con eso Ahí con eso Ahí con eso Bien Nada más Este amigos Es un licuado De fresa A salud De El festejado Y de todos ustedes ¿Qué pasa ¿Qué pasa o no? Hombre Puro pulmón Pura Pura baba De gorila Una baba De gorila Muy bien Pues la cosa Es sencilla Amigos Obviamente Ya vieron Que las dos Escan en la parte En medio Solo son dos bocinas Entonces Se colocan En la parte De las orillas Y quedarían atrás De la De la pequeña estructura Obviamente La estructura Ahorita la vamos a subir Y Pues ya se va a ir viendo Mejor Por ahí Chuta ya está Colocando Las bocinas Ya las colectí Ya puso acá De este lado La elipsis Ya puso La melo Y la verdad es que Casi no tocamos Así Con los monitores Pero ahorita Que lo estamos haciendo No estaría mal Este Emparejarlos ¿No? Ya sea Que los dos fueran melo O los dos fueran elipsis Pues nada más Por vista ¿No? Porque al final de cuentas Las dos bocinas Suenan muy bien Y ahorita Les voy a poner una prueba Con cada una de ellas Para que ustedes escuchen Un poquito la diferencia Que tienen Porque si suenan diferente Pero las dos suenan muy bien Yo la otra vez Las llevé Al rancho de mi abuelo Me invitaron a tocar allá Y me llevé Nada más las dos El dipper El dipper me prestó El dipper me prestó La elipsis Y hice unas pruebas Como dijo el dipper Para ver Cómo se escuchaban Y las dos se escuchaban Casi de potencia Igual Nada más Lo que cambia Es el tono El tono De la bocina Y pero Se escuchan casi igual Las dos Igual la potencia ¿No? Yo creo que aquí ya va De acuerdo también Al gusto de cada quien Y pues son marcas Que están más o menos A mi parecer Están a la par En cuanto a calidad Precio No se despeguen Continuamos Vamos a ver Qué es lo que vamos a poner Y ahorita van a escuchar Ustedes La prueba De la elipsis Contra La Melo Y luego obviamente Ya las dos en combinación Amistad Y seguimos Sale Pues Órale Ya parpadearon las luces ¿Ya nos ganaste ahora sí? Sí Ahora sí Ahora sí nos ganó Porque No te la pongo Luego Fíjense Cuando traemos Hay veces que traemos Pues obviamente Más audio Y este Falcons Le ganamos a Falcons Si Hay que traer Nada más los monitores Nos está ganando Eso pasa amigo Cuando te confías Porque sabes que es rápido Este Te puede ganar en tiempo Entonces no hay que ser confiados Pero bueno También realmente Ahorita fue porque Tuvimos que darnos la vuelta Para ir por las otras cosas Mientras tanto Falcons Agarró ventaja Así que no cuenta Además Además Las cosas Cuando él estuvo Fueron por acá arriba Que estuvo más fácil Y a nosotros nos tocó Subir más de 90 escalones Entonces No cuenta No cuenta Escusas Escusas Puras excusas Acá apenas La voy a programar Creo que Que ella se movió Sí Los vamos a usar Con el DMX ¿Verdad? Sí Ok Los láser No Automáticos O con Los láser Van a ser automáticos Los láser automáticos Y las robóticas Con el DMX Hemos hecho pruebas O sea También los tenemos programados Con DMX Pero Trabajan bonito Estos en automático Esto es barato Es que es como Es tipo Telescópica Queda de abajo Entonces Esto va a Jalotar Perdón Eso es lo que Miren Eso Es lo que Más debes hacer Es Tienes que apretar Este Primero A ver Dime que pasó Bueno Lo agarré Y lo subí Pero como no había apretado Este otro tornillo Se subió con todo Lo bajé Cuando lo bajé Mastico Miren De carne No pasa nada No pasa nada Por eso También muchas veces Amigos O lo ideal es Usar guantes No pasa nada Pero las lágrimas Ahí están Solo por una lágrima Con esas cabezas móviles Que nadie quiso Cuando las estaba vendiendo Ya no las tuvimos que quedar Están funcionando muy bien Tienen Varios Varios Bobos Varios prismas Y este Bueno y las quiso Pues ¿Sabes por qué no se quisieron ir? Que son fieles a Falcons Pues si Pues Ponían muchos pretextos Que porque Vamos a trabajarlas No las tienen Pero vamos a trabajarlas Y luego las todas Van de mil pesos Primero Pero así Ni así Estaban muy curadas Que a la hora Gratas Todas son piratas Que si eran chinas Porque eran chinas No las que hicieron Todas son chinas Ok pues ya Está conectado El equipo Ahora vamos a empezar A probar A ver si todo funciona bien Y pues es fácil De la computadora Y el controlador Viene la señal Hacia la consola Y de aquí Tenemos dos cables Son amplificados Son amplificados Los monitores Entonces un cable Para acá Otro para acá Ya tenemos la corriente Y pásenle para acá Bueno como les comentaba De este lado La amplificación De esta bocina Es creo que todavía Trae su eliminador Toroidal Ahí está Trae su ventilador De hecho Trae un lector De memoria USB Que ese no lo vamos a usar Y Vamos de este lado Y de este lado Tenemos el Melo Que en este caso Este pues Es otro tipo de amplificador Es clase D Una de las ventajas De esta bocina Es que ya trae Su DSP Para que puedas Hacer algunos ajustes Entonces Ya están encendidos Miren ya De este lado Nos está llegando señal Ok Ahí Vamos a bajar Un poquito La intensidad Vamos a ver Que les empieza A llegar señal A las dos bocinas Aquí lo que llega a pasar Es que Tienen las ganancias Diferentes Entonces hay que Emparejarlas Y yo lo que hago Es primero Pongo las señales Al máximo Bueno amigos Como las bocinas Tienen las ganancias O la sensibilidad Diferente Lo que voy a hacer Primero es Bajarle todo aquí De este lado También lo bajamos todo Y lo que vamos a hacer Es poner En este caso Por ejemplo El controlador Hasta arriba Ok Aquí puedo controlar Yo la salida Lo que voy a hacer Es poner El fader En cero Y le vamos a dar Más aquí Igual vamos a intentar Trabajar A cero Ok Y ahora lo que voy a hacer Para Pues ahora si que Para emparejar Los volúmenes De las bocinas Es ya subirle Desde aquí Desde sus controles Subirle desde sus controles Para que Pues lleguen al límite Y pues ya estaría Así ajustado el audio Yo así lo hago Me parece algo práctico Y te queda Te queda bien Porque ya Cuando tú estás trabajando De hecho ya no mueves El audio De la consola A menos que Pues lo ocupes Pero Si no Nada más Desde aquí Ya bajas Y subes Ahora si que hasta arriba Sin ningún problema O sea ya trabajas Con más confianza Ok Entonces vamos a subirle Sale Ahí va Ah bueno Pero primero Quiero que escuchen La diferencia Entre ambas bocinas Voy a poner otro tema Chuta se va a poner De frente con la cámara Le voy a subir a una Luego le voy a subir A la otra Y ya luego las Las emparejo Ok Nada más para que Escuchen de ustedes Ahí va Ahora vámonos para Escuchármelo Ahí va Me va a subir Verdad Al suspirar Porque el suspiro Lo hará por mí Porque el vacío Lo hará sufrir Me va a extrañar A mi parecer A mi parecer A mi parecer La Melo Tiene más amplitud Es decir Suena más Pues como más Sabrosa en bajeo Y la Melo Tiene un poquito Más de presencia En medios Les digo Las dos suenan bien Pero pues Si tienen sus diferencias Obviamente Ya juntas Suenan bastante bien Vamos a poner La misma rola Y ahora si Las voy a calibrar ¿Sale? Entonces Ahí va Cada día Tiene un poco De una cara De verdad Cada palabra Que le prometí La se ha soñado No era nada 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 Y yo dejándome A pasar sin duda Era para mí Era una buena idea De cada cosa Sugerir De la novela De la televisión Contar los dos Jugar entre los baños Bueno limpio De las de tu sol Y las pieles Terminará siempre En el sillón Me va a extrañar Al despertar Es un paseo Por el jardín Cuando de tarde Llegué a sufrir Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro Lo hará por mí Porque el silo Lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentir Ok Pues bueno amigos Después de que ya tenemos listo El equipo de audio Y estamos a punto de comenzar Con la fiesta Antes de empezar el baile Hay que agarrar energía Y para agarrar energía Pues tenemos que entrarle Al taco Así que bienvenidos Al taco sonidero Hoy Nada más y nada menos Que en el cumpleaños De el muñeco Y ya se puso Ya se puso la camiseta Ahora sí Literal Ahí está El neto Y el sonido Vamos a echar taco Porque tienes que mezclar Tres horas sin parar Tres horas Tres horas Pura norteña Aunque me acabe El refletario de música Aunque te acabe El controlador No importa Bueno pues ahí está Este taco Hoy es Puro guisadito Puro guisado Compas ¿Quién lo fabricó? ¿Esas manos? Con estas manos Ok Pues el muñeco Hizo los guisados Por acá A ver que es Váyanos Váyanos Platicando del menú Este es hígado encebollado Hígado encebollado Ok ¿Tu preferida? Yo le comenté Que le dije Sabe hacer una rellenita Ahí está Ahí está Consintiendo a los del sonido Ok Unos frijolitos Frijolitos Por acá que hay En esta cazuela Chicharrón Salsa verde Ok Especialidad de la casa Compache Mollejas a la humedita Esa es la especialidad De la casa A ver Dice Falcons Que ahí está El neto El muñeco El muñeco Un corazoncito Ahí está Entiendo De este lado Más guisados Longaniza En salsa con papas Longaniza En salsa roja Caparazón de selo En salsa Esmeralda Arrocito Para acompañar Frijoles Y arroz Por ahí está faltando Un guisadito Ahí está Miren Nada más Consintiendo a la banda Porque yo le comenté Le dije Que onda Pues estaría bueno Si va a ser arrocito Un huevito Huevo duro O huevo hervido Y también yo le comenté De este guisado Y pues ahí está Entonces Yo le comenté El festejado O quien Pues el festejado De una avena De una avena A ver De una avena Y va Híjole A ver Chuta No seas malo Ayúdame tantito Con la cámara Por qué No la verdad Es que Porque voy a comer Ahora Porque voy a comer No seas malo Ayúdame a comer Él se va a comer La especialidad Mollejas A la mexicana Con limón Sin limón Sin limón Mientras tanto Voy Voy este Esta base Solita Bueno O sea Sin frijoles Ni arroz Limón A ver Neto Primero Neto Que él se le pone Doble Que le muerda Que le muerda Que le muerda Ahora vamos a ponerle limoncito Hoy que hay unos chilitos habaneros Vamos a ponerle limón Y para los amigos que se pregunten Que es esto En otros países Es sangre Como le decían En otro lado Chimichanga Chimichanga Sí Creo que sí Chimichanga No me acuerdo Pero es sangre Cocida Guisada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Wow! Sí se rifa el muñeco La verdad Sí se rifa ¿Qué pruebas a los demás? Felicidades por Por el cumpleaños Y por los guisados No he probado a los demás Pero este Está buenísimo Continuamos amigos Ok amigos Vamos a dar inicio A este bonito evento A la celebración De un premio Les digo Les digo Y quiero escuchar Antes de dar inicio Un fuerte aplauso De parte de todos los presentes Que se escuche Fuente Y caluroso Un fuerte aplauso Muy bien amigos Comenzamos Ahora Ahora Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!